En este cuadro de mando que tenemos nuevo, no sale bien la hora, a las 9 y 21 de la mañana. Estamos saliendo de Playa del Carmen, el día muy bueno, 27 de julio, no, 28 de julio, mejor dicho. ¿Es 27 o 28? 28, ¿no? 28. 28 de julio. Y nos vamos a dirección de Tulum. ¿Qué vamos a hacer hoy en Tulum? Pues vamos a grabar algún desarrollo. Vamos rápido porque ahora tienes que volver para su entreno, a las 4 de la tarde tenemos que estar de vuelta. Así que va a ser muy rápido lo que vamos a hacer. Me gustaría quedarme en Tulum y grabar las playas y tal. Si puedo voy a grabar algunas, si puedo, pero si no, no sé cómo irá. Nada, pues desde las 9 y 21 que acabamos de salir de Playa ya veremos a ver lo que tardamos. Estamos en la Federal y ya veis que hay un cartel que pone Caibé, Tulum, ahí es donde vamos. Viniendo desde Playa del Carmen, antes de llegar a Tulum, pasada las ruinas mayas, tenemos Caibé, Tulum, bien indicado, como tiene que ser. Visita Caibé, 50 metros. Y aquí, con mucho cuidado, giraremos a este desarrollo que hemos venido a conocer. Vamos a seguir para adelante. Nunca he estado, nunca he estado aquí, por lo tanto, para mí es un descubrimiento. Pues esto, son terrenos, lotes de terrenos, donde tiene unas amenidades increíbles, muy parecido a Balenia. No es Balenia en el sentido de lo que se ha construido, sino en lo bien construido que va a estar. Más de 20 metros. Ahí tengo a Álvaro. Espérate. Álvaro, yo ya estoy grabando para que sepan cómo llegar acá. Te voy a seguir. Muy bien. Aquí seguimos todo derechito. Venga, hasta ahora. Pues seguimos a Álvaro. Álvaro es el gerente de ventas del Grupo Emerita, que es quien construye este hermoso desarrollo. Así que, vamos para allá. Os lo quiero dar a conocer porque está en muy, muy buen lugar. Sitio privilegiado. En la misma federal, tenéis la entrada. A dos minutos de Tulum. A diez minutos de la zona hotelera. A cinco minutos de la zona arqueológica. Y no sé qué más nos va a contar Álvaro. Pero, por mi parte, excelente. Mira cómo tenemos la carretera, cómo está trabajado todo. Esto es garantía de éxito. ¿Por qué? Porque tú buscas naturaleza, pero también buscas la comodidad de ir a tu nuevo hogar y a disfrutarlo todo. Ahí tenemos el de seguridad. Esto cuando esté acabado va a estar maravilloso. Estamos yendo en una época que todavía no está terminado todo, pero lo vamos a ir viendo. Y ya sabéis que, como en todo lo que compras en preventa, ya tienes una plusvalía ganada desde el momento que compras hasta el momento de su entrega. Esa es una plusvalía extra que lo vamos a hablar también con él. Es que está maravilloso el lugar. Ya hemos pasado seguridad. Ahí tenemos la letra de K y B. Es un desarrollo, pues digamos, que han trabajado mucho el tema del universo sobre todo. El tema de las estrellas, la noche, el día, todo. Vamos a... No nos va a explicar. Tendría que haber puesto detrás de él. Y así dejamos los coches bien puestos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, K y B. Un desarrollo que lo queremos conocer. Yo lo quiero conocer, Álvaro, lo quiero conocer este desarrollo. Lo lleva el grupo Emerita. Tú eres el... Bueno, digamos el gerente de ventas. Es un desarrollo que le tenéis mucha estima aquí en Tulum. No trabajabais tanto en Tulum antes, ¿no? No, sí. Siempre hemos tenido proyectos acá, tanto en playa como en Tulum. Ah, qué bueno. Pues me gustaría que me dieras una sorpresa. A ver, ¿por qué este desarrollo se diferencia de los temas? Este desarrollo. Mira, el K y B es un proyecto, para empezar, que son puros terrenos. No, terrenos para construir casas o terrenos para construir edificios de departamentos. Entonces, el objetivo que tiene esto es ser una zona de referencia en Tulum. Así como en su momento empezó LUM Sama, o perdón, Aldea Sama. Sí. Que de hecho nosotros participamos en la urbanización de ese proyecto. Así pensamos nosotros que va a ser K y B. Tan importante como lo es hoy Aldea Sama, este será en el futuro. Entonces me estás hablando que esto no es un desarrollo pequeño. Es un desarrollo muy grande, donde tú puedes pasear con tu carro por dentro. Y te vas a encontrar una serie de amenidades importantísimas, ¿no? Son 25 hectáreas en total con todo el proyecto. Son cerca de 140 lotes unifamiliares, 50 macrolotes, más otros 11 que son unos macrolotes especiales que ahorita te voy a hablar. Total, que ya ahí me estás hablando que personas que compren un macrolote van a poder hacer un desarrollo de apartamento, por decir algo. Exacto. Los super macrolotes van a poder hacer un departamento, bueno, un desarrollo aún más importante. Y las personas que quieran tener su buena casa aquí en la naturaleza, que te estaba hablando, que esto lo vamos a ir hablando por partes. Porque habéis hecho un enfoque a la arquitectura dirigida a los Tuluminatis, ¿no? Sí, y sobre todo a lo que son las estructuras o las pirámides mayas, ¿no? Sí. El proyecto se ha inspirado en eso. De hecho, si te fijas, todo el acabado que tiene es un acabado bastante rústico, dando a entender que esto es una pirámide. Cuando descubrieron, por ejemplo, Chichen Itza, estaba lleno de vegetación. Sí. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer aquí, que cuando veas, llegues, lo primero que veas es como que estuvieras descubriendo las ruinas de Cayóe, ¿no? Y es por eso que es así. Y esto en un futuro va a ser más lleno de vegetación, ¿no? Entonces, aquí en los macrolotes, los lotes rústicos y familiares, todo esto, ¿qué se va a encontrar el que aquí quiera comprar, el que quiera participar? Es una zona, es un proyecto privado, bardeado, con cerca electrificada, solo hay un acceso que es justo el que estamos viendo, seguridad 24-7, una casa club con amenidades premium, como las que estás acostumbrado a ver en nuestros proyectos, una amenidad muy especial que es el parque multisensorial, que ahorita lo vas a ir a ver, que es multi-illuminati, y bueno, un espacio verde con mucha jungla para disfrutar de eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ir, yo te voy a seguir, tú me indicas, yo en este momento soy como un visitante, que estoy interesado pues en tener mi casa aquí, que necesito un lote en una zona, digamos que busco tranquilidad, busco salir de lo que estoy acostumbrado, por ejemplo, yo pues puedo vivir en Nueva York, Barcelona, como yo soy de Barcelona, pues encontrar la naturaleza tienes que salir fuera de la ciudad. Entonces, entonces, a mí me encanta la Ribera Maya, me gustaría comprar algo acá, y tener la seguridad de que mi versión va a tener una plusvalía, y que voy a tener la tranquilidad que busco. Entonces, ya hemos pasado las puertas de seguridad, ¿se puede decir? Sí, son los, estos carriles son carriles para los vehículos, son tres túneles de acceso, tres túneles de salida, y uno peatonal. Muy bien. Entonces, tú entras aquí, y lo que ves enfrente es una glorieta, que es la glorieta principal del proyecto, hacia atrás están los lotes, y aquí a la izquierda vemos estas edificaciones que son las amenidades o la casa club. Si quieres, vamos a darnos una vuelta por ahí, para que conozcas qué amenidades tenemos. Pues ahora ya me estoy imaginando, llego aquí con mi carro, tengo la rotonda, por ahí me iría para casa, por decir algo, y aquí me puedo parar, pues a disfrutar un rato de un descanso. Ese descanso lo podemos disfrutar cualquier vecino que esté aquí en Caibé. Sí, exacto. Van a ser, me imagino, que amenidades importantes, porque claro, estamos hablando de una zona muy grande que muchos vecinos vamos a tener, a la larga, pero muy tranquilo todo. Sí, y para que te des una idea, de todos los macrolotes que hay, nosotros somos una constructora, entonces nosotros ya elegimos 10, y vamos a construir 10 proyectos aquí adentro, de hecho el primero ya está pronto por sacarlo, ahí te daré la sorpresa. Entonces volveremos aquí a dar a conocer también ese proyecto. Sí, claro, claro que sí. Qué bueno. Esta es la primera, la primera vez que yo piso este lugar, me está encantando, me está gustando, es muy diferente a lo que habitualmente tenemos en Playa del Carmen. Y ya sabéis que es una aventura venir a Quetulón. ¿Qué más me puedes estar contando? Pues la Casa Club, que ahorita estamos entrando, todos estos edificios son parte de las amenidades. La alberca que ahorita vas a ver tiene una forma bastante peculiar. Recordemos que está en construcción todavía, cuando venga dentro de un mes o dos meses, pues ya estará más avanzado, podríais hacerle una idea más importante, pero en este momento ya se puede ver, se puede ver lo que me vas a contar. Pues eso ya, te platico que se entrega en septiembre. ¿En septiembre de este año se entrega? Ya estamos a nada de... Por lo tanto, en septiembre todas estas amenidades estarán acabadas. Exactamente. Y el que quiera ya empezar a construir en su lote, ¿también podrá hacerlo? A partir de septiembre. A partir de septiembre, qué bueno. Aquí estamos en la parte central de las amenidades, tienes la alberca, son cuatro carriles de nado, aparte tienes ahí una alberca más pequeña para los niños. El chapotadero para los niños pequeños. El edificio que ves ahí enfrente es el gimnasio, chécate el tamaño que va a tener el gimnasio. Va a ser increíble el gimnasio, ¿eh? Exactamente. De este lado tenemos lo que son los vestidores, baños, lockers. Y este edificio que ves aquí, en esta parte, va a ser un spa. ¿Un spa? Exactamente. De masajes, de relajación, o... Sí, 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 va a tener tina de agua caliente, de agua fría, mesas de masajes, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y este otro que tenemos aquí, qué va a ser? Este es el área de snacks, o la terraza, podríamos decirle. Donde tienes una cafetería, tienes las mesas, puedes trabajar online si quieres. Aquí vamos a tener camastro para tomar el sol. Y esta alberca y aquella alberca son independientes una de la otra, o sea, sí. Se conecta, o sea, el agua se conecta, obviamente no puedes brincar de una a otra, porque está separada, como ves. Sí, está separada. Pero son dos carriles aquí de 25 metros, y dos allá de 25 metros. Pues qué bueno, qué bueno. Me gustará ver la terminada. Se va a ver espectacular. Va a quedar, sí. Allá en el fondo puedes apreciar las canchas deportivas. Aquí vamos a tener tres canchas de pádel. Tres canchas, ¿no? Tres canchas de pádel, sí. Es una, dos, y hay una tercera ahí. ¿Tienen que pagar algo por el mantenimiento de esto exclusivamente? Los que sean propietarios de un lote o de un departamento cuando estén hechos los desarrollos. Sí, hay una cuota de mantenimiento que ronda los nueve pesos por metro cuadrado. ¿Pero la cuota de mantenimiento viene a ser por todo lo que estamos viendo, las carreteras, los vigilantes y tal, o por exclusivamente esto como club? Todas las áreas comunes del proyecto. Entonces ya le entran en esos nueve pesos por metro cuadrado, le entra también el poder disfrutar de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez, si por ejemplo compras un departamento, el edificio en el que estés vas a tener que pagar igual una cuota. De mantenimiento, pero solamente para ese edificio. Y seguramente los proyectos que estén aquí también van a tener amenidades propias de ese edificio, ¿no? Claro, porque tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa que tú te compres tú de tu lote de terreno y edifiques ahí tu casa. Y otra cosa que tú quieras comprar, como van a hacer ellos, en un desarrollo, un departamento. Y ahí ya tienen las amenidades de ese departamento más luego los otros. Que lo suelen juntar, ¿eh? Lo suelen poner juntos ese tema del mantenimiento. Ahí está, Alex, ¿qué me quieres comentar? Que está en la sombra, está pegando fuerte el sol, ¿eh? Está durísimo, pero... ¿Qué me quieres comentar? El sol está radiante. El sol está fuerte, ¿a que sí? Sí. Pero bueno... Pero reduce la estructura que tiene como forma un pirámide. Ya que estamos dentro de la estructura, todas las que estamos viendo son como esto, que estamos viendo este techo. Sí. ¿En alguna le van a poner una segunda planta? No, todo va a ser así abierto. Todo va a ser abierto. Para aprovechar mucho la luz natural. Entonces aquí, por ejemplo, la ventilación va a ser natural por los árboles. Yo me siento fresco aquí, ¿eh? Sí, sin embargo, aquí, por ejemplo, si aprecias esa, tiene ya un cáncer. Estaban a estar tapados. Ah, van a estar. Y esto va a tener aire acondicionado. Va a tener aire acondicionado, qué bueno. Qué bueno, pues ya hemos visto lo que son las albercas, el chapotadero, la zona de solearse uno, de descansar en la cafetería, lo que va a ser el gimnasio, lo que va a ser el spa. Y yo quiero ver las canchas de pádel un poquito. Y de las canchas de pádel donde nos vamos a ir. Sí, vamos a, si nos seguimos por aquí para que veas la toma. Voy a grabar un momentito y ahora ya os grabo las canchas de pádel porque hay mucha gente que le encanta el pádel. Yo no lo sé jugar. A mí el tenis. Pero tengo ganas, tengo ganas de aprender. Muchos de vosotros me habéis preguntado que dónde podéis jugar al pádel, porque aquí en Tulum también vais a tener aquí tres canchas. Las hacen patáticas, las hacen muy bonitas. Bueno, pues aquí tenemos tres. Tenemos esa primera, esta segunda y esa de aquí tercera. Y el motivo, porque va a haber muchos vecinos. Pero todo esto va con su mantenimiento. Quiere decir que las pistas siempre van a estar cuidadas. Todo lo que estamos viendo va a estar cuidado. Sin ningún problema. ¿Va a haber pistas de tenis? No, solamente son de pádel. De pádel, ¿no? Aparte de pádel, de deporte, ¿va a haber algo más? Solo esas de pádel y la alberca. Muy bien. Y el gimnasio. Qué bueno. Sí, claro, el gimnasio que es importantísimo. Todo el edificio a lo largo. Sí, va a estar bastante amplio y muy bien equipado. Eso también, no solo es tener el espacio grande, sino que esté equipado. Una pregunta. ¿Dentro de CAIB va a haber algún centro comercial, alguna forma de poder comprar alimentación, algo de eso? No, el proyecto es exclusivamente residencial. Residencial. Por lo cual no va a haber ningún tipo de... De todas formas, aquí en Tulum ya están aprobados varios supermercados importantes que se van a abrir. Y estamos nada, cinco minutos de lo que es el pueblo. Ya lo he comentado anteriormente. Bueno, pues ya estamos paseando por aquí. ¿Este edificio qué va a ser? Este es el área de Kids Club. ¿Eh? ¿De Kids Club a los niños? ¿Este? Este es solamente para niños. Para niños. Y aquí es el salón de eventos. El salón de eventos que lo tienen gratuito también, reservándolo. Reservándolo también. Para cualquier cosa que necesite. Una boda, fin fiesta de 15 años, cualquier cosa que necesite. Cualquier cosa, sí. El salón de eventos va a ser amplio y grande, ¿eh? Cuánto. En este tema os especializáis en hacerlo muy bien. Sí. Ahorita vamos a caminar a meternos hacia los terrenos. Sí. Y vas a poder ver la segunda amenidad o la segunda área de amenidades, que es el parque multisensorial. Y te voy platicando. Tenemos terrenos para construir casas. Sí. Son terrenos en promedio de 330, 350 metros cuadrados. Más o menos está costando alrededor de los 140 mil dólares. ¿240 mil dólares? 140 mil dólares. Ah, 140 mil dólares. Ok. Y los macrolotes hay de diferentes tamaños, desde los 900 metros cuadrados hasta los 1,600, 1,700, 1,900. Y ahí sí va variando el precio mucho dependiendo del tamaño, ¿no? ¿Todavía quedan bastantes terrenos de macrolotes a la venta? Tenemos todavía inventario. Lo que más se ha vendido son los macrolotes. Sí. Los inversionistas o desarrolladores están confiando mucho en el proyecto y están ya invirtiendo. Pero, digo, tenemos inventario todavía para las dos. Para los dos temas. Tanto macrolotes como lotes residenciales. Sin ningún problema. Normalmente lo más cercano a la entrada es lo primero que se vende. Es mi experiencia. Sí. Lo más cercano a las amenidades. Y aquí andando contigo con el ruido de que están trabajando, pues voy a parar un momento la cámara hasta llegar al lugar donde me quieres enseñar esas amenidades. Si os preguntáis por qué motivo estoy grabando estas excavaciones, es porque le estoy preguntando a Álvaro. Tema eléctrico, tema de drenajes, tema de wifi, de internet. Todo ese tema lo tenéis resuelto. Sí, sí, sí. Todo va a ir subterráneo. El tema del drenaje está conectado al drenaje del municipio. Ahí lo podemos ver. Sí. Todo lo que es el sistema de luz eléctrica y de agua potable los encuentras a pie. Es decir, compras un terreno para construir tu casa y los servicios están al pie de ese terreno. Pues nada más tienes que conectarlos para tu casa. ¿Tienen obligaciones de mantener cierta área de árboles y esto en su terreno? Tienen las restricciones propias de construcción. Tres metros de frente, tres metros de lado y un metro de cada lado. Y el tema de los árboles, cada uno tramita su permiso en el municipio para ver qué sí pueden quitar o qué no pueden quitar. La verdad es que la mayoría de los clientes lo que buscan es del tema de la jungla, ¿no? Entonces tratan de ir preservando muchos árboles. Bueno, aquí veo otra rotonda, como si fuera el camino que vamos hacia Elotes. Otra rotonda. Todo esto va a estar acabado en septiembre, va a estar asfaltado, no sé si. Asfaltado, puesto como vosotros lo trabajáis, que lo trabajáis de una manera que cuando llueve no nos encharca. Sí, claro, todo el tema de los desahogos pluviales va puesto de manera inteligente para que no se teneben ningún tipo de... ¿Como aquí en este caso? Sí, 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 sí. Aquí vamos a entrar a la amenidad, que es el parque multisensorial. De hecho... Aquí, aquí lo tenemos anunciado. Exacto. Acceso al parque multisensorial. Todas estas zonas que ves, van a ser, son macrolotes. O sea, ya esta parte son macrolotes. Ok. Este caminito que ves aquí, le da la vuelta a toda la zona de macrolotes y van a ser los estacionamientos de los edificios. Aquí ya van a estar los 50 macrolotes. Y ahorita que veas la entrada... Y entre ellos, 10 vuestros que están situados en muy buen sitio. Sí, sí, sí. Y año a año vais a ir edificando. Es correcto. Y si quieres ya puedes voltear tu cámara para ahí para que veas. Increíble, ¿eh? En la zona donde puedes hacer yoga, meditación. Qué bueno. Todo esto está hecho con puro bambú. ¿Bambú? Sí, puro bambú. Y lo hicimos a través de una agencia que se llama Arquitectura Mixta. Que son expertos en el tema de este tipo de estructuras. Total, que te pediste ese asesoramiento para que la persona que venga a hacer este tipo de... Digamos, el que tiene esta cultura del yoga, la meditación, se encuentre en la forma más relajante posible de poderlo conseguir. Sí, ahorita, digo, nos vamos a meter con cuidado porque todavía está ahí en construcción. Pero ahorita buscamos la forma de meternos y ver la otra amenidad que es la palapa. Y atrás está el mirador. Ahorita los vas a ver. Porque va a haber un mirador que se sube hasta arriba de la jungla a la misma altura del último, del árbol más alto. 15 metros de altura tiene, de hecho, porque ya está hecho. Qué bueno, pues vamos a verlo. ¿Ales ha traído un dron por si pudiéramos volarlo? Este, ahorita vemos, ahorita vemos los problemas, vamos a regresar por ahí. Vamos a verlo. Quiero grabar un momentito parándome aquí, imaginándome que yo llego acá, llego acá, me meto en esa parte o me meto en esta otra. Veo la parte de arriba y la parte, ¿eso es el temazcal? No, son baños. Ah, son baños, ok. Todo esto luego va a estar, el suelo va a estar arreglado de una manera que se vea vegetación, que no se vea como estamos ahora mismo caminando. Sí, ahorita lo tenemos cerrado por el tema de que lo están terminando. Claro. Y esto sería el baño, que es lo que yo le estaba preguntando desde la parte, la otra parte me parecía un temazcal, pero no, es el baño. Buenas, hola. Bueno, pues esta otra parte, la palapa que me estabas comentando, se ve fabulosa, impresionante. Sí. Muy bonita. Está quedando muy bien, la verdad. Total, que compre aquí en su terreno va a tener unas amenidades de 10, se puede decir, ¿no? Para los que buscan naturaleza, los que buscan las estrellas, buscan el sonido de la naturaleza al lado. Sí, y a eso todavía le falta, le falta todavía el recubrimiento. Si ves, todavía está abierto, pero pues estamos en el proceso de... Y todavía vamos a atravesar y vamos a ver el mirador. Qué bueno, pues lo vamos a atravesar. Vamos a pasar por aquí delante, Álex, ¿qué te parece? Yo, mira, yo estoy aquí y estoy impresionado de la estructura, cómo lo han trabajado, el equilibrio que hacen con el bambú. Cómo lo han entrelazado, el trabajazo que tiene esto, porque esto no se puede traer fabricado, esto se ha trabajado manualmente, ¿a que sí? A ver si pudieran parar la música. Álex, no vas a poder volar el dron aquí porque hay un tema militar por aquí al lado y entonces nos bajarían el dron, me lo está comunicando Álvaro. Bueno, pues esta estructura que estamos viendo aquí, que están ahí arriba viéndolo todo. ¿Cuántos meses se habrán pegado para hacerlo? No, pues ya tienen casi como un año. Casi un año. Imagínate, parece fácil, ¿eh? Pero no. Pero no. Una estructura de este tipo tiene su tiempo. Y aparte que esto ya una vez terminado, dura sus años tranquilamente. Sí, con el mantenimiento igual. Que se le tiene que estar dando. Lo bueno es que si hay aires fuertes, por lo que sea, tormenta tropical o lo que sea, esto lo aguanta perfectamente. Bueno, pues ya tenemos esta amenidad y vamos a ver la parte que a mí me encantaría subir, si se puede, que es el mirador. Sería vista de dron prácticamente también. Ah, mira, ahí tenemos una mano famosa para hacerse fotos de recuerdo. El mirador está enunciado ahí. Está aquí además. Detallitos como este hay más escondidos por aquí por la selva. Sí, pues en esta zona lo que hay es como va a sacar agua. Ah, esto va a ser como una fuente. Exacto. Una fuente que va a ser bonito. Son los terrenos. Con el sonido del agua saliendo, espectacular. ¿Va a haber camino por la selva como este que estamos teniendo? Sí, todo el camellón central va a tener senderos como este. Bueno, pues estará lleno de senderos. Oye, qué mirador más impresionante, ¿eh? Porque esta estructura está montada para que no haya ningún problema, ni a subir ni a bajar. Sí, ahorita la verdad es que todavía no se puede subir porque todavía están trabajando en ella. Y pues por temas de seguridad no es posible. Pero ya que esté lista, ya podríamos subir. Me voy a poner por otra zona, por allá, a ver si lo puedo grabar. Sí, sí, sí. Para que veáis qué estructura más impresionante. Es una pena que no podamos grabar hoy desde arriba. Otro día que venga os lo voy a grabar. Voy a ir por acá. Merece la pena grabar el mirador, el esfuerzo que han hecho, lo que se han gastado ahí. Porque esta estructura vale un dineral. Esta estructura no es una estructura cualquiera. Ya lo podéis enfocar. Ya lo podéis ver. Luego va a estar decorada con plantas por debajo. Es impresionante. Imagínate cuando estás ahí arriba la vista que debes de tener de la selva. Y no solamente la vista. Es que ahí arriba me parece a mí que se pueden quedar si quieren a conversar, a mirar las estrellas. Te puedes llevar tu telescopio. No sé, la noche puede ser impresionante de ahí. Así que esas personas que les encanta mirar, porque aquí no va a haber luces de esas como en la ciudad, ¿a que no? No. Y por suerte estamos alejados de Tulum, pues a unos 5 kilómetros más o menos, o por ahí, por ahí. Bueno, Álvaro, yo estoy sorprendido. Qué bueno. Me ha gustado, Caibé. ¿Algo más que le podamos destacar de Caibé? Sí, pues el proyecto, como pueden ver, está ya bastante avanzado. Por el tema este de los que invierten y no están seguros de que esto se vaya a terminar o ya ves que esas cosas pasan. Aquí tienen la certeza de que el proyecto ya se entrega el próximo mes. Y aún tenemos opciones de financiamiento de hasta 18 meses. O sea, el cliente pone 25% de enganche y diferimos en 18 meses el 75% restante. Entonces, hay todavía facilidades de pago y la verdad es que con las amenidades que tienes, o sea, literal hay todo lo que necesitas. Y un punto importante es que no estamos ni muy cerca ni muy lejos de la zona comercial, de la zona de restaurantes, de la vida nocturna de Tulum. Y también tampoco tan lejos de la zona también turística. Exacto. No, de hecho de la zona turística estamos 5 minutos. Pero de la zona de vida nocturna, tú puedes ir, te diviertes y aquí regresas a descansar y no vas a tener el ruido de la zona. Pues en eso te doy toda razón porque ya al entrar aquí en el desarrollo, ya has dicho, está muy bien situado. En la misma federal entras, también hay un cambio de sentido interesante. ¿Por qué? Pues porque cuando vienas de Tulum tienes que hacer el cambio de sentido para entrar. Está bien también. Viniendo de playa, pues es muy cómodo entrar acá porque habéis puesto un gran cartel ahí. Sí. Que yo no me he fijado al venir, soy sincero. Estaba entretenido hablando con la LED. Pero sí, es muy fácil de ver. Ya lo habéis visto que lo he grabado. Total. Cualquier información, acordaros. Es muy importante que digáis que habéis visto el vídeo de Paco en Riviera Maya para que Álvaro sepa identificar de dónde sale ese cliente. Si no lo sabe identificar, no me va a poder dar mi trabajo a mí, mi comisión. La comisión se la lleva cualquiera. No te van a poner más caro el lote de terreno porque compres a Paco, ¿no? Los precios son los mismos. Estamos hablando con la empresa directamente. Los descuentos también van a ser los mismos. Hay una serie de descuentos según la forma de pago. ¿Es así, Álvaro? Es correcto. Precios, descuentos son los mismos. No hay diferencia de que por los que vienen a través de Paco vayan a tener un precio diferente. Realmente es lo mismo. Lo hago, lo recalco, porque el otro día una persona lo comentó. Lo comentó en uno de los comentarios y a mí me chocó un poco que dijera eso, pero sí, lo pueden pensar. Es normal que lo piensen. Entonces, yo estoy trabajando libre, como broker libre, por ese motivo. Porque yo sé que los precios que me ponen a mí son los mismos que están poniendo a cualquier otra agencia o directamente con la empresa de méritas, sin ningún problema. Y hay una serie de ofertas de vez en cuando que también las vais a tener. ¿Vosotros? Sí, todo. Exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Y cuando hagáis algún desarrollo aquí dentro también de K&B, va a ser exactamente lo mismo también, que eso lo vamos a ir conociendo más adelante. Sí, sí, sí. A mí me gusta hacer un seguimiento de los desarrollos. Por eso, en un par de meses o cuando vaya a estar, inaugurarse, me gustaría volver a grabar para que vieran el cambio que ha habido. Tanto en las calles, en las amenidades, todo. Y sientan que si no compraron ahora, que se podrían haber ahorrado un dinero, pueden volver a comprar en ese momento. Pero a más tarde en comprar, en tomar la decisión, pues menos lotes van a quedar y no van a poder elegir como quisieran, podrían elegir en ese momento. ¿Es así? Sí, la plusvalía de los proyectos va incrementando ese mes con mes. ¿Hasta cuando está acabado? Sí, claro. No quiere decir que nosotros mes con mes aumentemos los precios, pero sí, de cada periodo se hace un aumento. El último aumento de precios que tuvo este proyecto fue hace como cuatro meses. Entonces yo le calculo que en un par de meses tendremos un incremento que va igual de la mano con el avance de obra, ¿no? Claro, como en este ejemplo que estamos viendo aquí, que ya hay una carretera terminada casi. Ahí va el inicio de otra. Según se va acabando todo. Acercamos de aquí para que veas algo que te va a sorprender. Más de... Bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado, Tulón, quiero comprar un terreno. Muchas veces... Voy a repetir lo que el otro día hablábamos en Valenia, justo con Álvaro. Cuando pasan precios muy económicos, tener cuidado porque a lo mejor a la hora de escriturar no vais a poder escriturar. A la hora de recibir el agua, la luz o eso, tampoco a lo mejor lo vais a poder hacer. Y si os lo prometen todo eso, que os lo demuestren. Pero luego también hay otra cosa. ¿Qué amenidades tienen esos sitios? ¿Cómo está terminado? Porque muchas veces el camino que tú tienes para llegar a ese terreno, destrozas tu coche. Porque no lo terminan en años. Aquí no. Aquí te dudan a pie de federal y terminadas tus calles. ¿Es así? Es correcto. De hecho, certificas ya... Las calles ya están hechas con concreto hidráulico. No hay mayor preocupación. O sea, cuando nosotros entreguemos el proyecto, lo entregamos listo. Amenidades, vialidades, servicios. Prácticamente todo. Así como viese esta calle. Obviamente aquí le faltan las banquetas y los muretes de los lotes. Pero esto se entrega completo. Pues eso es muy importante que lo digas, Álvaro. Porque más de una vez compráis un terreno en un sitio, no tenéis calles, no tenéis amenidades, no tenéis nada. Por eso otra vez he invertido mucho dinero, mucho tiempo en poder dejárselo cómodo todo lo que se va a encontrar. Por eso ese valor que tiene. Exacto. Nadie pierde. Pero el que compra tampoco. Eso es lo importante. No, aquí lo que tratamos... Nosotros nos dedicamos a vender propiedades, a construir y a venderlas. Entonces, eso ha sido nuestro negocio o ha sido el negocio de la empresa durante 30 años. Y no vamos a parar, ¿no? Esto sigue. Estamos hablando de una de las empresas pioneras aquí en la Riviera Maya. No estamos hablando con una empresa que hace dos años que vino aquí en la Riviera y hizo su primer proyecto y está en el segundo proyecto. Estamos hablando con una empresa que ya conoce todas las dificultades que se pueden encontrar acá. Y cómo pueden dar lo mejor para que tu compra, tu inversión, sea al mismo tiempo rentable. Muy importante eso, Álvaro. Sí, seguro. La seguridad de que lo vais a entregar con todo lo que estáis ofreciendo. Les voy a poner los renders de cómo va a quedar esto acabado. Y no dudéis, no dudéis en poner en contacto con Álvaro o conmigo. Yo trato de grabar siempre con la misma persona de la misma empresa porque yo sé que personas como Álvaro transmiten confianza. Personas como Alan, con Alejandro. Son personas que yo confío en ellas. Y en Alejandro, por supuesto que sí. Y Álvaro también y Alan. Son personas excelentes y tengo más gente por ahí. Pero en el caso de Mérita, Álvaro, para mí, es la persona que me tiene que explicar el desarrollo. ¿Te acuerdas que ayer no podías? Tenemos que haber grabado. Sí, es correcto. Yo te conté conmente. Quiero que tú seas la persona que lo explica. Porque ya se tienen que acostumbrar a ti un poquito. Yo vivo en Estados Unidos en Houston, por ejemplo. Paco, ese desarrollo que has enseñado me encanta. Me gustaría recibir más información. Le digo, pues Álvaro te la va a pasar. Y ya te ven familiar. Y te pasa un gusto de hablar contigo. Porque no vienes de un vídeo. Vienes a lo mejor de tres o cuatro vídeos conmigo. Exacto. Eso es lo importante. Porque una persona para que confíe en una inversión, tiene que confiar en la persona que se lo está ofreciendo. Bueno, pues mira, yo estoy disfrutando de lo que es el paseo entre los árboles. Aquí cuando me da la sombra, me da la sombra de verdad. Aquí tenemos un... ¿Qué tenemos aquí? Es una casa que nosotros estamos construyendo para vender. De hecho... ¿También vosotros le podéis ofrecer una casa? Sí, sí, sí. Es esta justamente. Que es muy parecida a la que viste en Baleña. Nada más que esta ya es la de Cayo. Esta casa que estamos viendo, cuando tú te compras tú, bueno, tu lote de terreno. ¿Este lote de cuántos metros es? Este es de 370 metros cuadrados. La casa que estáis construyendo, ¿de cuántos metros es? De 161 metros cuadrados. ¿Va a tener alberca detrás, me imagino? Sí, tiene. Sí, tiene. Es una casa literal ya con todo. ¿Tres o cuatro habitaciones? Tres habitaciones, 3.5 baños. Y le estáis poniendo el tema de la piedra para que parezca más rústico aún, ¿no? Sí, muy Tulum. Realmente. Pues yo no quiero grabar así por encima. No vamos a poder entrar porque están ahora construyendo. Pero, ¿tenéis dudas de quién os puede construir la casa? Pues Álvaro os puede ayudar. Que no queréis trabajar, no hay problema ninguno. Podéis buscaros el constructor que queráis siempre que cumpla las normativas de construcción. ¿Es así? Es correcto. En este caso, vosotros le trabajáis todas las normativas para que su casa esté con todas las de la ley. Así es. Así es. Bueno, ¿pueden disponer de unos metros aquí delante para jardín y aparcamiento? ¿Por decir algo? Sí. De hecho, la norma dice tres metros. Aquí obviamente tiene muchos más, pero... Sí, aquí tiene como diez metros. Sí, son tres los que se pueden... Y en la parte de atrás tiene alberca, ¿me has comentado? Sí. Pues qué bueno. Me gusta. Me gusta la iniciativa que habéis tenido. Van a mantener árboles en sus laterales, me imagino. Y en la parte frutal a lo mejor van a replantar algunos. Sí, todo el tema de los árboles, los que necesitamos quitar por la construcción, no los quitamos y destruimos. Los quitamos, los ponemos en otro lado y buscamos dónde ponerlos. Y obviamente esta casa cuando esté lista se van a replantar árboles para que tengan mucho más vista. Pues no le vamos a dar precio de la casa porque quiero que te pregunten cuánto vale la casa. Claro. Porque el que está interesado en comprar un terreno te va a preguntar. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Claro, que siga aquí. Con mucho gusto los atendemos. Bueno, Álvaro, yo estoy así como estoy, mírame. ¡Más de calor! ¿Qué más le podemos resaltar de calle? Así como ves esta parte, ya están los muretes puestos. Esta parte. Así se entregan los terrenos. Esta zona es la zona de terrenos unifamiliares. Donde vimos el parque multisensorial son los multifamiliares o los para departamentos, edificios. Ok, pues entonces así te lo van a entregar como estamos viendo acá. Esto sería el terreno de otra persona que se quiere hacer una vivienda. La han limpiado, van a hacer lo que son los cimientos y van a subir una casa ahí. Sí, eso ya está vendido. Fíjate el tamaño del terreno. Es impresionante, es muy grande. Aquí puedes hacer una casa. Eso sí, nunca va a subir, nunca va a superar el tamaño de los árboles, la casa. Sí, la norma dice 9 metros. No pueden construir arriba del medio. Por lo tanto, eso está en el máximo ya que pueden construir hacia arriba. Exacto. Eso es importante que lo sepan porque los que no viven acá no lo entienden. Pero aquí en Tulum hay las normas de edificación y tienen que cumplir esas normas. ¿Por qué? Porque la selva es lo principal aquí en Tulum. Bueno, Álvaro, gracias por atenderme, gracias por informar. Y espero verte próximamente en otro desarrollo que tenéis por ahí. Claro que sí, Paco. Aquí estamos encantados de recibirte y sobre todo que vengan tus clientes y cerremos muchos negocios. Que precisamente ahora vas a ver a uno de mis clientes, ¿no? Sí, 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 en un ratito, ahí en Palmara. Palmara es un desarrollo estupendo, ya acabado, con casas. Y bueno, espero que le guste y que lo disfrute porque está la salida de playa también en un lugar privilegiado. Y a lo mejor me acerco a saludar a esa persona porque ya compró en otro sitio también. Y porque quiero que diga si está contento, si lo permite. Porque hay personas que vienen a comprar y no quieren salir en la cámara. Entonces tengo que reservar esa parte. Por eso no digo ni su nombre tampoco ahora. Hasta que lo vea y le pregunte. Pues ya nos despedimos de Caibé. Vamos a ver qué más hacemos por acá. De momento he grabado un poquito las playas. Hoy he grabado un poquito en el pueblo. Y ya me despido de ti, Álvaro. Muchas gracias por todo. Nos vemos, Paco, es un gusto. Igualmente. Nos vemos. Que te vas para la playa y yo dentro de un rato. ¿Qué he hecho? Fabuloso, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta Caibé. No dejéis de venir aquí. Yo ya me despido de Caibé. Y espero que os haya gustado. Os voy a compartir los renders. Me hubiera gustado compartir imágenes de drone. Pero no puedo volarlo. Está ahí. Y ya veremos si grabamos en otro sitio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo estoy saliendo de Caibé, como estáis viendo. Ahora es el camino de vuelta. Y el lugar, de verdad, bien situado. Está muy bien situado. En la forma de entrar también, ya lo veis, una buena carretera sin ningún problema. Y vamos a ver la distancia que hay de aquí al pueblo de Tulum. Por ese motivo todavía no estoy terminando el vídeo de Caibé. Ahora vamos a continuar para que veáis que llegando a la Federal, pues hay, yo creo que como mucho, cuatro minutos o menos para llegar a Tulum Pueblo. Y bueno, ya sabéis que aquí también van a hacer un aeropuerto el día de mañana. Así que será fácil que lleguéis desde donde estéis. También va a ser muy fácil de rentar esta zona. Porque las zonas que están bien hechas, bien acabadas, se rentan más fáciles. Aparte, lo que hay desde la Federal hasta el desarrollo es un kilómetro máximo, un kilómetro y medio. Y esto ya es la Federal, esto de aquí. Por aquí vendrías de Playa del Carmen, o de Cancún, o del aeropuerto de Cancún. Y por aquí nos dirigiríamos a la parte de Tulum, de la ciudad. Entonces ya tenemos aquí la caseta de vigilancia de la policía. En el próximo país vais a verlo. Nada, a 200 metros de estado. Ese control de policía que ponen siempre a las salidas o a las entradas de las ciudades de aquí. A la entrada de Playa, a la entrada de Tulum, a la entrada de Cancún. Siempre está puesto eso. Este es un tope bestial que pusieron acá para que los carros bajaran la velocidad. Y en 700 metros total, que yo aquí ponen 700 metros a Cobá. Significa que ese cruce que va a Cobá y a la zona hotelera. En 2 kilómetros estáis en Tulum. Digamos que en un minuto de carro. Más o menos. Porque hay otro tope. Y si no, ya antes estabais aquí. Y esto es lo importante. Que cuando compréis algo veáis todo. Y yo confío mucho en Emérita y en Álvaro. Es una empresa muy fuerte. Es una empresa segura de que lo que te dan, te lo dan como lo estábamos hablando. Y si tú estás lejos de aquí y te gustaría tener un terreno donde hacer tu casa, sin ninguna duda, es un buen lugar. Aparte, ellos no agarran terrenos cualquiera. Como son tan fuertes, siempre agarran un terreno como el que acaban de agarrar, que está muy bien situado y que pueda ser muy funcional de cara a lo que ellos hacen. Este es el semáforo donde va a la izquierda a la zona hotelera y a la derecha hacia Cobá. Y para adelante ya es el pueblo. Bueno, pues ya despido el vídeo prácticamente. Recordando que aquí en Tulum, Casa Sofía va a tener un restaurante abierto a partir de este fin de semana. Qué pena que no sea hoy porque si no me quedaba comer. Y aquí ya despido el vídeo en esta bifurcación que veis aquí a la izquierda a la zona hotelera, Cobá y el pueblo. No contesto. Bueno, pues seguimos para adelante y hasta otro ratito. Bueno, pues estamos aquí delante de este hotel que lo he grabado. Y se llama El Tirito, el hotel se llama Tirito y el restaurante, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero es un sitio que os recomiendo porque está bonito, muy diferente. Cada habitación del hotel es diferente y el restaurante de buena calidad. Pues aquí no vamos a parar a tomar, digamos, una bebida porque es que hace muchísimo calor, se suda mucho. Este es el bus de la Deo. La gente en bicicleta es que Tulum es un poco diferente. Pues el restaurante se llama Casa Blanca, pero antes, cuando yo lo grabé se llamaba Emilia. Y esta es la zona donde hay aire acondicionado, que yo le he pedido esta zona. ¿Por qué motivo? Porque estamos asados. Hemos sudado un buen rato ahí en la selva. Y nada, hay que regalar. Hola. Buenas, ¿sales? ¿Te vas a tomar alguna cosita, algún refrigerio? Ya se puede estar un poco de aire acondicionado. Sí. Pero bueno, yo espero que haya gustado mucho Caibé, porque Caibé de verdad que es un desarrollo importante. Y vamos a seguir, vamos a seguir con el descansito. Aquí pasando ya para Amul, camino de casa, de vuelta. Ahora ya, cuando termine de grabar ahora mismo, voy a poner la parte de la playa en Tulum. ¿Por qué no la pongo ahora después? Porque considero que es mejor ver el desarrollo primero, el desarrollo este que acabamos de grabar con Álvaro. Y sería luego ya cuestión de poner la playa de Tulum. Porque lo importante es para la gente que quiere invertir en Tulum que le venga el mensaje lo más pronto posible. La playa, pues ya os adelanto que no está nada bonita en esta fecha. Es cuando es una de las mejores del mundo. Bueno, pues, y es por el salgazo, no por otra cosa. Yo ya llegando a playa, ya veremos a ver si esta tarde grabo algo más por aquí. Y si no, pues ahí lo dejo, el vídeo del desarrollo. Ahora os pongo la playa como estaba esta mañana. Y la circulación fue muy buena. El día ya lo habéis visto, muy poquito caluroso. Y ya. 27, 28, 28 de julio que estamos a miércoles. Vamos allá. Estamos aquí en la avenida Cobán, pero ya dirección de la zona hotelera. Son las 10 de la mañana en punto. El viaje ha sido rápido, cómodo. Ningún problema de ningún tipo. Me imagino que esta carretera, pues poco a poco la irán arreglando. Ya veis que hay mucha circulación, pero es porque estamos muy cerca de la carretera federal. Ahora vamos ya a dirección de... Vamos a ir a grabar directamente a una playa y luego ya vamos a ver si más tarde vamos a un desarrollo. No me voy a bañar porque para grabar luego tengo que estar bien. Aquí tenemos a la derecha el desvío para la aldea Zama. Entonces tenemos muchos desarrollos que grabar ahí. Y si seguimos recta esta calle, pues llegamos ya al desvío tanto para zona hotelera como para la parte protegida. Hace un ratito ha llovido aquí. Es que en el camino también hemos encontrado una nube de estas que ha llovido, pero nada. En cinco minutos y ya para. Aquí parece que ha caído un poquito más de agua. Bueno, en la rotonda agarramos la zona arqueológica y nos vamos por aquí, que es una carreterita estrecha. Pero las playas también están muy bien. Esto es el Parque Nacional de Tulum, en lo que vamos a entrar. Por esta parte aún se ve un poquito ancha la calle, la carretera, pero luego se va estrechando. Y hay que tener cuidado cuando va circulando por acá. Esa es un no gusto de circular por acá. Lo dejo ahí el carro. Alex también lo dejo adentro. Más que nada porque como no nos vamos a bañar, aquí he visto un hueco que puedo grabar como está por aquí el mar, aquí en la playa de Tulum. Lo he visto un poco oscuro. Y no voy a estar mucho rato porque como veis estoy medio medio en la carretera. Pero quiero entrar por acá, por este lugar. Estoy antes de playa, como se llama, playa paraíso creo que es. Entonces esta playa no le pone el nombre. Así está por aquí. Y se ve con salgazo el mar también. Aquí hay rocas, estas zonas de rocas. Aquí no me bañaría yo, eso está claro. Pero bueno. Vamos a seguir el camino. Con los maravillosos colores que tiene el mar en Tulum normalmente. Un color especial, bonito, hermoso. Espero que en poco tiempo lo volvamos a ver. Llena de vegetación que tenemos todo esto. Bueno pues estoy aquí en el Parque Nacional, Playa Maya. En la misma playa paraíso, en lo de contagio, lo que te comentan. El carro, ahí dentro está Álex. Los taxis que te esperan aquí. Y aquí tenemos un largo camino de 500 metros. Y os quiero grabar un poquito la playa. No me voy a bañar, ya lo sabéis. Más que nada porque estoy haciendo tiempo para grabar. Es lo de desarrollo que vamos a grabar. Como veis es un largo camino de tierra. Desde donde he aparcado, desde la carretera hasta allá. Al final de ese camino, que lo hago corriendo para ganar tiempo. Tenemos la playa, una maravillosa playa que, por desgracia, hay sargazo. Aquí justo delante, es donde contratáis los tours para el arrecife, hacer el norkel, para hacer una foto delante de la Ribera Maya de Tulum. Y esta playa es maravillosa. De las más bonitas que tenemos la Ribera Maya. Eso sí, cuando no hay sargazo. Está llena de pisclub por aquel lado y de algún camping que otro. Espero que os guste, a pesar de tener el sargazo como lo tenemos ahí. Bueno, es una pena, buenos días, es una pena verla así. Ahí los montones de sargazos quedan recogidos. Aquí a la derecha tenemos una palmera que quedaba preciosa para hacerse fotos. La palmera caída hacia el mar. Ya se pudrió. Aquí tenemos todo esto a lo largo de todo esto hacia allá. Hacia allá tendríamos la Ribera Maya a unos dos kilómetros. Recoge el sargazo la gente. Yo estoy viendo allí que están recogiendo y lo ponen allí, abontonado a la izquierda. Pero hay tanto que recoger y tan larga la playa que no es fácil. Ahí va a salir un tour con dos personas para hacer el norkel. Y ya ves que gente no hay prácticamente porque la playa no está para bañarse en este momento. Me sabe mal tener que comunicar esto, pero así está. Aunque así, si venís de vacaciones aquí a la Ribera Maya, tenéis muchos sitios donde bañaros. Donde podéis disfrutar. Tenotes, hay playas sin nada de sargazo como la Tecozunel, con la parte sur. Todo desde Tecozunel hacia abajo. La que pega aquí hacia el oeste. Inlas Mujeres, Cancún. También hay playas que no tienen nada de sargazo. Algunas que otras por aquí, como en Puerto Aventuras, en Espujá también estábamos bien estos días. Bueno. Yo, ahora que salió el sol, pues cambia un poquito el agua para bien. Me voy a ver si grabo el desarrollo. Porque hay mucha gente que está interesada aquí en Tulón. Y ya sabéis, yo voy a tratar de grabar por todo lo que es la Ribera Maya y Cancún. Así que vamos poco a poco grabando desarrollos muy interesantes. Y el de hoy, creo que os va a gustar. Y bastante. A mí me ha gustado mucho. Bueno, en realidad quiero grabar dos desarrollos. Vamos a ir hablando según se vaya grabando. Bueno, vuelvo otra vez hacia el carro y voy a ir corriendo. Estamos saliendo de la zona esta protegida de aquí, de Tulón. Y nos vamos a la zona atollera. Salimos de la zona arqueológica y vamos a ver qué pasa. Ahí están preguntándole a un repartidor que... Bueno, pues en esta rotonda, si giramos aquí a la derecha, iríamos a la carretera federal. Y por aquí a la izquierda nos vamos hacia la zona arqueológica. Yo le he dicho a Alex que si me puedo hacer con el dron vistas del mar de esta zona, a ver qué tal queda. A ver qué tal lo vemos. Y luego ya, si puedo, en el desarrollo también vamos a grabar. Ahí está la Policía Nacional. Con su actividad. Aquí viendo, pues se puede decir que es el inicio de la zona hotelera. Y esta hora es muy buena para circular por acá. A las 10 de la mañana, a 10 y 20, pues es muy buena. No hay mucha circulación. Dependiendo la hora del día que vienes aquí, pues te quedas atascado. En este caso, pues no. Estamos muy bien. Encontramos el hotel Azulic, el que está al lado del mar, que es precioso. Todo hecho con madera. Con mucha imaginación. Lo tenemos aquí a la izquierda. Creo que es este. Es así. Es el Azulic. Ya lo veis. Tiene muchísima imaginación, muchos detalles. Lo que pasa es que me gustaría grabar por dentro. Espero que algún día lo pueda grabar por dentro, ese hotel. Que es súper caro, eso sí. Y quiero ir aquí a una parte donde no hay nada, donde se ve solamente el mar. Y desde ahí quiero que grabe Alex. De momento lo estoy grabando. Este inicio de la zona hotelera. Ya veis, la carretera es muy estrecha. En cuanto para un carro para hacer su servicio, como este de dinero, otro que puede ser de repartidor, pues ya atasca un poco la carretera. Aparte tiene muchos baches. Pero todo esto va a cambiar en un futuro. Esto se va a convertir en zona de bicicleta, petonal. Y va a haber otra carretera paralela para que podamos circular más rápido y también aparcar los carros. Pero eso, pues yo creo que tres o cuatro años mínimo van a pasar. Y aquí es donde inicia esa parte que yo quiero que grabe Alex. Voy a ver si me puedo parar en algún sitio. Y podemos poner el drone en marcha. No está bonito el mar, la verdad. Mira qué color tiene. Está lleno de sargazo. Pero con la vista del drone podemos diferenciar ciertos detalles. Aquí me contaron que hubo una parte que se cayó de la carretera porque el mar había dado ahí. Pero parece que ya lo han reparado porque los coches vienen de vueltas. Antes no se podía. Hubo un momento que no se podía. ¿Veis que el mar está aquí al lado? Pues ahí han puesto unas barreras para que no se acerquen a esa parte. Y algún que otro coche tiene que esperarse para poder pasar. Bueno, pues lo que queríamos grabar no se puede grabar. No se puede grabar porque el aire desde el coche no lo notamos. ¿A que no, Alex? No. Y intentar volar el drone es muy arriesgado. No se puede. Hace una brisa bastante fuerte. Nos vamos hacia un desierto. Bueno, hoy entreno un poquito antes, Alex. Empezó a las 4. Así que ya habrá terminado de entrenar. Vengo a buscarlo solo así menos cuarto de la tarde. Y seguramente me está esperando ahí al lado. Ya lo estoy viendo hasta allí. Con los compañeros. Hoy jugaba un partidillo de entreno. Y ahí está esperando. Vamos a por él. Ahí lo tengo. Está cerrada la puerta. Qué raro. Buenas. Buenas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿El partidillo de entreno? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Ah, sí? Ah, las casicas son bien. Pues sí. Pues mucho calor, ¿no? Ahora ya. Sí, bastante. ¿Habéis jugado un partido completo? ¿Medio tiempo o cómo? No, bueno, sí. Bueno, tiempo. Pues nada. Yo te llevo a casita. Acuérdate de merendar y me iré a la playa un rato. Con lo más seguro. ¿Sí? Me va a sentar muy bien. ¿Te quieres venir a la playa? No. ¿No? Estás viendo en el video. Soy de Biniana, en Nápolis. De dónde soy hoy. Bien, no me entiendo. Hablan en inglés. Dice que es un gusto conocerte. Igualmente. Gracias. ¿Paco? ¿No inglés? No. ¡Wow! Terry. ¡Dile de dónde son! Pero we listen to you. We try to listen. Bueno. Pregúntales de dónde son. ¿O de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Indianapolis. Indianapolis. No sé de dónde queda eso. The 500. The race track. In Annapolis Colts. Colts. Indianapolis Colts. Ni idea. You down there, baby. You stay. He's a spy. He doesn't know. In Indiana. ¿De Indiana? Okay. America. Okay. ¿Y ahora vacantes, vacaciones? Howdy. You really don't speak no English. No hable inglés. But Bobby is watching you, you know. We'll see you. We'll see you. Que vaya bien. Dios. Es que... Dime. Es que Indiana yo pensé que se refería en la zona Asia, pero ya me acordé que en Estados Unidos existe un estado que se llama Indiana. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que aprender inglés y tú también, porque luego nos siguen desde allí, ellos hablan inglés y me siguen esforzándose, me imagino que tengo un traductor abajo de inglés y ahora nos reconocen todos contentos y yo me quedo como diciendo, ¿y qué les puedo decir? Bueno, ahí delante tenemos la playa, vamos a ver qué tal está el mar hoy, es que ha sido bajarnos del carro y encontrarnos estas personas, qué bueno, qué bueno que les guste así. Bueno, pues, esta reto para la Argentina acá con Paco, siguiendo el lado de la Argentina, mamá, papá, muy bien, no se preocupe, estoy muy fuerte. Pero, te, te, te toman mucho el sol muy fuerte, ten cuidado que te ha quemado. Bueno, ¿cómo te llamas? Paco, además de seguirte, ¿qué me recomiendas? No, ¿cómo te llamas? Genaro. Genaro, ¿ya te has quedado para vivir acá? Me vine a vivir a cambiar acá. Bueno, pues, a ver, espero que tenga mucha suerte, acuérdate que lo primero es aguantar. Lo primero aguantar y vivir. Gracias Paco. que vaya tarde de casualidades no te veo por el gimnasio últimamente jugando más a tenis pero aquí en el polideportivo tiene que aprender también tu colega español también pues nada te tienes que animar y quedarte por aquí pasarlo bien tienes aquí uno que te sabe aconsejar bien los últimos días estuvo bien ayer llegó el sargazo y ni llevaremos ahora y por la tarde acuérdate que por la tarde el mar se ve más feo que por el día pero bueno esto no tiene nada que ver cómo está el caribe normalmente a partir del mes que viene yo creo que ya lo va a disfrutar bueno pues la playa más animada que otros días ale está por allá sargazo en esta zona no hay casi nada de sargazo hay muy poco el color del agua no es el más bonito acordaros que por la tarde a más me meta pues el agua estará mejor aquí sí que nos podemos bañar esta mañana estaba en tulum y te aseguro que me quería bañar y no bueno me quería bañar me estaba pensando en bañarme y no te podías bañar aquí si podemos bañar donde estales no lo sé así está ahí adelante estamos ya muy cerca del atardecer me voy a quedar 15 minutos 20 me veo en un baño el agua está muy buena de temperatura buenísimo yo he dicho a ver que se metiera en el agua que después de un entreno de correr me ayuda mucho a recuperarse del cansancio y ahí lo tenemos que ir antes al final le conventé pues así de bonito se ve el atardecer desde acá desde playa mamita para mí es una de las playas con más cariño que tengo porque lo tengo al lado de casa antes me venía andando aquí ahora ya llevo un tiempo que vengo con el carro aparto y subo rápido todo es por el tiempo ha habido momentos que tenía más tiempo ahora tengo un poco menos de tiempo pero de todas formas muy bien me puedo combinar todo aquí abajo vemos a ales y aquí sale chavarote cómo estás sintiendo el baño que ya te dije que te iría muy bien en un baño te ha reactivado llegó a casa y unas pequeñas papas y unas pequeñas papas quería agarrar un poco de carbohidratos bueno para recuperar energía chavarote pues aquí debajo tengo la piedra qué te parece el agua aquí esto es diferente cuando no has visto en la playa porque te quedaste sin el carro pero si estaba bien fea no sea bien fea y se vio cuando yo salí del carro allá cuando quería volar el dron estaba del asco sí es verdad tienes razón pues tú no es así tú no es una maravilla además de igual como aquí cuando está normal la corriente lleva mucho sargazo para allá esperemos que pronto pronto eso ya desaparezca y vuelve otra vez el turno que todos conocemos yo creo que este es como una curva mira la corriente viene desde el sur viene aquí a esta parte de la vuelta da la vuelta y vuelve otra vez para abajo y aquí justo donde da la vuelta para volver para abajo pues pega hacia esta parte bueno pues sigo grabando porque de verdad que es un placer estar aquí dentro yo creo que vosotros aunque estáis en casa y no me estáis bañando me parece que os estáis imaginando como estaríais aquí al lado disfrutando cuando veis a la gente aquí como como sonríe como está a gusto voy a parar a la hora de grabar voy a meter mi cabeza dentro del agua y me voy a relajar unos minutos sienta muy bien para quitar el estrés por ejemplo has tenido problemas así un poco de estrés en casa o cualquier otra cosa que esto te calma es mentira verdad les me sientes muy muy tranquilo que ya va siendo hora de salirse cinco minutos más y se acabó nos vamos de aquí de la playeta 28 de julio tres días tres hoy he subido hoy el vídeo de tonta web y también un departamento en deporte termina la oferta ahora el día 31 de julio tenéis tres días si estáis viendo el vídeo decidieron si no lo habéis visto poneros el vídeo es un estudio de 47 metros en la mejor zona aquí en playa al lado de la pinta lo bueno es que menece porque van mejorando en todo el metraje lo van subiendo bueno pues como dice Alex si os gusta y tenéis la decisión de invertir y ganar un dinero por vuestra inversión que se contacten con ala contigo claro que sí sin ninguna duda pues ya está aquí el atardecer que atardecer más bonito vimos que ni las mujeres te acuerdas tenía unos colores es espectacular yo una de las cosas que me gusta cuando voy a ir las mujeres desde que descubrí ese sitio es quedarme ahí hasta que anochece eso lo podéis ver en el vídeo de las mujeres cuando vamos aquí a la casa de los sueños también se le conoce un big club de allí si no habéis visto el vídeo pegaros al final del vídeo que atardecer y qué imágenes del dron sacaste chaval ahora cuando te llegue este viernes el nuevo dron el dron dj2 el mini el mini 2 ese dron creo que vas a hacer grandísimos vídeos de chaval yo quiero disfrutar con él oye otra cosa que me he fijado creo que lo que está pasando ahora porque me estaba diciendo un seguidor que los vídeos que ponían hd la resolución no era muy alta es que cuando yo creo que cuando mezclo vídeos del dron con vídeos normales de lo que subo con la copa se ponen al nivel del dron quiere decir que se ponen a 260 en vez de a 700 y pico a mil y pico entonces yo creo que se ponen por las imágenes del dron a ese nivel puede ser que sea por eso bueno habría que cuando él con el mini con el mini no hay problema porque puedo grabar en hd 27k 4k y hd en qué resolución mil 1080 pues está bien entonces ya saldrían bien los vídeos está bien está bien bueno con el 1080 puede ser un zoom por cuatro y todo el show y nada que me perdonen los que hablan en inglés porque yo no hablo inglés y cuando me saluda y cómo ha pasado con esa familia pues me quedo en blanco ya me habéis visto la cara no sabía qué decir su pena pues yo me estaban saludando con una alegría tremenda así que ya voy a salir de aquí muchas gracias a los que me seguís yo creo que luego voy a grabar un poquito en la quinta como mucho y ya veremos que acabar el vídeo de hoy nos vamos chaval no quiero salir para el frío que me subiera es que el agua está muy calentita y ahora como nos da el aire sentimos fresquita oye la toalla me la dejé en el auto no pero yo tengo aquí una pequeña de gimnasio pues ya me voy para afuera mira qué bueno se ve el mar pues qué buen baño nos hemos dado hasta dentro ya nos vamos hemos pasado un buen rato que sí merece la pena venir medio a la playa ya como cinco personas ya nos han reconocido es que ahora bueno hemos estado hablando con una persona de montarrey que está en texas es muy gracioso muy muy buena vibra pero no he podido grabar a ver si otro día lo grabamos si está por acá pero que hemos pasado un buen rato hablando con ellos a que si eres su hijo sí bueno pues ahora camino de el entreno vamos a ir para aquí ya estoy despidiendo el vídeo paseando un momentito por la quinta ya veis el ambiente muy bueno mucha gente temporada alta también y como cada tarde pues un ratito de entreno oxigenas el cuerpo le das más energía aunque parece que gastes energía también le das y de aquí ya me despido espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo bueno pues ya camino de casa después del entreno las ocho y media de la noche aquí vamos a la burrita nueva que tenemos vamos a la burritaa